Venimos aquí a Los Tacos, el buenito pedí un burrito, yo pedí una mulita nada más de frijoles con queso, miren, 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 aquí también, aquí en Los Ángeles también se usan, se usan los tacos también aquí en Los Ángeles, también se usan los tacos de carne asada, aquí en Los Ángeles, oh miren, les voy a enseñar eso, la carne no sé qué. No sé qué es eso, no me acuerdo cómo se llama, al pastor, al pastor, al pastor, aquí están las salsas, pero yo no, o sea, pero, 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 yo, no, yo no agarro nada de esto, no, no agarro nada. Estos, bueno, los tacos no los he probado, nomás pido las puras mulitas cuando vengo, pero dicen que sí están buenos. Mulita con un chile de estos, que ya saben que a mí me fascina el chile jalapeño así, lo voy a pelar ahorita nada más, ya sí quedó la mulita, así quedó. No sé qué es eso, nada más. Ok, aquí se llama Tacos Soloma, para todos los que quieran venir, están por la Larkenshire y Van Owen, la pura esquina casi casi. Ok, enseguida de la gasolinería están. Aquí están, aquí están los muchachos, aquí están. A ver, manda un saludo pues. Chicos, ahorita fuimos al Vallarta y compré un 6 de estas de Hennigan y miren, ah, de la que no tiene alcohol, porque ya saben que yo soy santa, santa dina. Ok, la voy a probar, miren, voy a probar, vamos a probarla, vamos a probarla, a ver cómo está, cómo está el sabor aquí. Vamos a probar, vamos a probarla, vamos a probarla, vamos a probarla. Una de estas, sin alcohol, porque yo soy santa, ya saben, ya saben. Oh my God, está buena. Está buena, chicos, está buena. No tiene nada de alcohol, pero está súper buena. Oh my God, está súper buena, me voy a ir a bañar para terminar, me voy a tomar. Bueno, mis chicas, ahora sí, ya recién bañadita, fresquecita. Ahora sí, voy a sacar mi Hennigan sin alcohol, ¿ok? Sin alcohol, sin alcohol, sin alcohol, sin alcohol. Ay, es que traía mucha sed ahorita, por eso no me desprendía de la botella. Ay, traía mucha sed, mucha sed, y de las bolitas esas que pedí yo ahorita, una, que fuimos ahorita ayer los tacos, ni me la terminé. Me comí nada más la mitad. Aquí está, mire, aquí está, aquí está, aquí está la otra mitad, porque no, no me la terminé. Tiene mucha sed. Es la primera vez que voy probando la Hennigan sin alcohol, sinceramente. Es la primera vez. No la había probado y tenía la tentación de probarla, pero está súper buena, ¿eh? Y luego helada mucho que mejor también, mucho que mejor. Mmm. Ya saben que yo soy santa y que no tengo que tomar con alcohol. En serio, tenía la tentación de probarla, porque mira que la anuncian en la tele, tenía la tentación de probarla, de la que no tiene alcohol. Y ahora que fui al Vallarta, pues, compré este de seis. Dije yo, si no me gusta, pues ni modo, ¿eh? Entonces me voy a ir a quitar la toalla y me voy a terminar. Miren mis chicos y mis chicas bellas. No tiene nada de malo que de vez en cuando nos demos un gustito, ¿ok? O de vez en diario, no. O de vez en diario, no, no es cierto. De vez en cuando que nos demos un gustito, no tiene nada de malo. No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. Yo sinceramente ya tenía tiempo, como les digo, ya tenía tiempo con ganas de probar la cerveza, la Heineken, sin alcohol. Entonces, ahora que fui al Vallarta, que fui de este, según yo iba a comprar, de este pepino, se me abrieron los pepinos. Compré nada más la piña y se me abrieron los pepinos. Entonces, las mire y dije, mira, voy a llevar, dije, para probarla. Porque hay otras que tienen el 5% de alcohol. Dije, entonces le pregunto al muchacho, ¿cuál es mejor? Me dice el muchacho, pues mucha gente se lleva esta que no tiene alcohol, dice. La gente que no toma, dice, no se lleva hasta que no tiene alcohol. Dije, ah, pues me voy a llevar esta entonces. Pero sí, sí está muy buena. Sí está muy, muy buena, sinceramente. Dije, ah, mejor no me gusta. Dije, pues de todas maneras, si no me gusta, pues me pasa nada, no me la tomo y ya. Pero no, sí está muy buena, fíjense. Sí está re que te, re que te buena. Me gustó, me encantó, sobre todo que no tiene alcohol. Y son 69 calorías, nada más, para aquellas personas que nos cuidamos tanto. Pero no, está muy buena, sinceramente. Porque hay otra, hay otra que, no me acuerdo cómo se llama. No me acuerdo cómo se llama también. Esa tampoco no tiene alcohol, pero tampoco nunca la he probado, tampoco. Nunca la he probado, o sea, esta es la, es como les repito, es la primera vez que voy probando la Henneken sin alcohol. Sin alcohol, mi gente hermosa. Así que, se las recomiendo, se las recomiendo. Aprovechen, cuando vayan al market, aprovechen y cómprense. Un 6 para que lo prueben, se las recomiendo. Está muy buena, está muy buena. Y lo más ahorita, con el calor, pues agrada más. Yo ya, ya, ya de plano, de plano. Así que yo ya me bañé. La flor no. ¿Qué? Ya estoy lista, ya estoy fresca. ¿Qué pasó? Espérenme tantito, ¿eh? Bueno, mis chicos, yo no sé cómo ustedes estén pasando este tremendo calor que está haciendo. Ay, que realmente, realmente, déjenme bajar aquí la cámara. Realmente, no se había sentido, sinceramente. Espérenme, espérenme, espérenme. No se había sentido tanto, sinceramente. Aquí estoy, dijo aquella. Aquí estoy. No se había sentido tanto el calor, sinceramente. Pero ahorita ya se está empezando a sentir. En unas partes estuvo a 107. En otras a 104. Y así. Aquí en Banay estaba 103. Que es el área donde nosotros vivimos en Banay. 103. 103. 103. Sí, 103 estaba. En otras partes más alto. Pero bueno, igual. Así que. Todo el día me la he pasado en el aire acondicionado. Que no he querido salir para nada. Apenas ahorita, ya un poquito más tarde. Que iban a ser las 7. Que fuimos allá al Vallarta. Allá a la Market. Fuimos al Vallarta. Y luego de ahí nos pasamos a los tacos. Que el evento tenía ganas de comer tacos. Pero no comió tacos. Pidió un burrito. Y nos pasamos allí. Y ya de ahí de los tacos. Bueno, es el decir, ¿verdad? Ya de ahí de los tacos. Nos venimos para acá, para la casa. Y ya me metí a bañar. Ya. No me despegamos de la cerveza, entre comillas. Porque no tiene alcohol. Ya saben. Porque traía muchas. Traía muchas. Ay, Dios mío bendito. Pero bueno, bueno. Son gajes del oficio, diría mi hermano. Son gajes del oficio. Así que. Ahorita ya me siento fresca. Me siento ya más a gusto. Porque pues ya me bañé. Y es que les digo. Estaba en el aire acondicionado. Y no es igual cuando uno sale a la calle. Cuando está haciendo un calorón. No es igual cuando uno sale a la calle. Y luego viene ya a la casa. Ya toda sudada. Y todo eso. Entonces yo llegué y llegué probando la cerveza. Y luego metiéndome a bañar. Es lo que hice. Sinceramente porque no he hecho nada. Nada, nada. O sea, nada me refiero a otras cosas. A eso me refiero. No, no. Limpiar, sí. Pero yo me refiero. Por ejemplo, andar en la calle. Salir a otra parte. Y todo eso. Porque en realidad que ni se antoja con el calor. No se antoja salir. Así que mi gente hermosa. Ya los dejo. Les recomiendo que prueben la Heineken. Sin alcohol. Para aquellas personas que no toman. Está buenísima. Buenísima. Te la recomiendo que la prueben. Y nos vemos en otra platijita con ustedes. ¿Ok? No les voy a hacer largo el video. En este día. Para que no se me enfaden tanto. ¿Ok? Besos y abrazos virtuales. Bye, bye chicas.